Por fin estamos llegando, nos demoramos mucho Y es que nos gusta disfrutar Nos gusta tomarnos las cosas con calma Y estamos llegando al geyser de hielo Increíble, ah Increíble Chile Increíble su altiplano El altiplano Ahí estamos Lo bueno, ¿no? Gigante Ese era más chico, gigante Y es un fenómeno súper interesante porque es un geyser ¿Ustedes saben cuántos geysers hay en el mundo? En todo el planeta, ¿saben cuántos hay? Alrededor de mil Y más de la mitad, o casi la mitad Están en un solo parque nacional Que es el parque nacional más antiguo del mundo El primer parque nacional del planeta Que se llama Parque Nacional Yellowstone Estados Unidos tiene casi la mitad de los geysers del mundo Por tanto, este fenómeno Que es un geyser No es tan común Y nosotros tenemos muchos Orgullosos de ser chileno Y hay sorprendidos Los Cerreros de ser Los Cerreros de ser Los Cerreros de ser Todo lo que ustedes ven, todo el material que ustedes ven, es hielo. Miren qué lindo cómo se ve todo. Lo vamos a tocar, ¿ah? Es hielo, está helado. Tiene olor a humedad. Olor a humedad. No lo rompan, no saquen trozos. Esto no. No hagan, dejen tal cual para que nuestros nietos lo disfruten. A casi 150 kilómetros de San Pedro de Atacama y a más de 4.000 metros de altura, esta hermosa escultura de hielo se adueña del paisaje, principalmente durante los fríos meses de invierno. La formación de este peculiar geyser es un misterio para guías y pobladores de la zona, pues no existe información científica que certifique si se trata de un fenómeno 100% natural o existió alguna intervención humana en su origen. Este lugar, estamos tan pegados a la frontera con Argentina, que no le cuenten a nadie, pero los argentinos vienen a Chile a hacer este tour como el geyser de Argentina. Pero es verdad, es territorio chileno. Digo, nuestro programa se da en Argentina, o en Telmax. Para que se dé este fenómeno, el agua tiene que salir hacia arriba, el viento la tira hacia acá, y acá es tan helado, pero tan helado que se congela. Y se forma un trozón de hielo que se llama el geyser de hielo. Si quieren ver geyser bonito y tienen la posibilidad de viajar, yo les recomiendo el Parque Nacional Yellowstone. El Parque Nacional Yellowstone, les repito, tiene la mitad de los geysers del planeta. ¿La gente pregunta por los geysers, Leo? Si, yo creo que San Pedro es uno de los destinos más importantes acá en el norte, San Pedro de Atacama, uno de los más buscados y uno de los más antiguos también. Es un lugar espectacular, que no hace tanto que estamos exportando como un lugar turístico. Y es una oportunidad muy importante traer gente para conocer una de las cosas que son nuevas. Bueno, es decir, que se está hace mucho tiempo, pero dentro del escenario turístico acá en el país. Entonces, me gusta mucho, es un lugar difícil de acceso, pero cuando se llega, es un privilegio estar acá. Miren, pero acá no hay nadie. No hay nadie. Miren esa formación. O sea, a los geysers del Tatio, yo no sé cuánta gente entra. Es hermoso, nosotros fuimos, es hermoso. Hay que ir a los geysers del Tatio, vayan. Pero también vayan a lugares donde no hay gente. Si van cuatro días a San Pedro, no sé, una noche fuera del hotel. Vuelvan a sentir frío. Vuelvan a tocar el hielo.